...que la aventura se baja esto. ¡Eso es mentira! La risada se sorprende como una risa. La sala entera se suena. Él miente, señor juez. No le crea usted. Todas esas son calumnias de un infame. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! ¡Ese hombre está mintiendo por despecho! Desde su asiento, Roque tiene ahora oportunidad de admirarla. ...sintiendo ser cautivado por su figura y el arrojo que muestra al hablar. ¡Ese hombre es un canalla que me perseguía a todas horas, señor juez! Yo le dije lo que se merecía y él no me lo ha perdonado. ¡Basta! ¡Basta! Sientese. Pero ella permanece de pie como...